En el recorrido de las vacas culonas participó Juan Carlos Amador, quien lleva 10 años de bailar al son de los filarmónicos. Es su promesa por el favor del milagre recibido como fue la sanación de su hija. Estaba bien grave, le pedí a Santo Domingo que me la sanara, y gracias a Santo Domingo pues me la sanó. Y aquí año con año siempre bailo las vacas culonas, hasta que me muera. ¿Qué dice su hija esta promesa? Ay, le gusta eso, lo que yo hago, lo que yo hice por ella, pues, pedirle a Santo Domingo. Las ya tradicionales vacas culonas son un herencia familiar de los Orozcos. Este año el pequeño Roger también participó. Desde 6 años comencé a bailar yo. ¿Por qué lo haces? Por tradición, ahí, que hablamos con la vaquita, la sierrita, ir a traer al centro de los escombros mañana, a llevarla hasta la sierrita. 25 toros fueron soltados en las calles de este barrio, siendo uno de los mayores atractivos para los asistentes. Es la gran efectividad, la gran alegría del barrio San José Oriental y de Managua en honor a Santo Domingo de Humán. Nos sentimos contentos y alegres porque nuestras tradiciones no se pierden, siguen vigentes, siguen en el corazón de nuestro pueblo. Luego de la Corrida de Toros, el público tradicionalmente disfruta de las presentaciones artísticas de grupos musicales nicaragüenses. Celia Méndez Romero, TV Noticias.